Todavía le quedan a esta fase 3 en Mar del Plata, 6 días de lo que ha decretado por el propio Intendente Guillermo Montenegro. Pero, ¿cómo observan la situación desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Estamos en comunicación con el Ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan. Bienvenidos. Martín Dantas los saluda. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo les va? Buenos días. O buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes. Primero, ¿cómo observan la situación aquí de General Puerredón, Ministro? Bueno, estamos siguiendo muy atentamente en conjunto con las autoridades locales, con la región sanitaria de este ministerio, la evolución del Partido General Puerredón, a partir de que veníamos ya hace un tiempo detectando que se estaba instalando una circulación del virus que ya podía definirse como comunitaria. Y bueno, finalmente eso se constató y estamos en estos momentos intentando contener en un momento en donde todavía pensamos y bregamos porque se pueda contener y bajar la cantidad de casos, ¿no es cierto? Sin que se instale ya, como en otros lugares de grandes concentraciones urbanas, como una modalidad de circulación creciente en donde uno ya va a través de las medidas de contención, del testeo, del aislamiento, va por detrás del virus, no por delante frenando su expansión, sino que va por detrás mitigando que sean la menor cantidad de casos que se contagian, pero siempre van creciendo. Ministro, llevamos cuatro días de este cambio de fase, sin embargo el promedio sigue siendo por ahora el mismo. Esto recién terminará la fase 3, o por lo menos lo que determinó el Intendente el 7 de septiembre. ¿De seguir este promedio, se puede pensar en una continuidad de la fase 3? Sí, de todas maneras pensemos siempre que lo que hacemos hoy empieza a tener una repercusión entre 10 días y dos semanas después, ¿no es cierto? Porque siempre estamos viendo la fotografía de los contagios que se produjeron ya hace un tiempo atrás. Así que no es que uno toma la medida y automáticamente sucede una disminución. Vamos a ir observando, vamos a ir siguiendo el día a día, y eventualmente hacia el 6, 7 de septiembre se tomará una decisión. Obviamente si el panorama es el mismo o empeora, habrá que extender un poco la fase 3, y si notamos que por el contrario hay un alivio, entonces se podrá volver por ahí a una fase de un poco mayor de movilidad. Siempre yo les digo que mientras más estrictamente hagamos esta fase, vamos a tener mucha más posibilidad de ir a una fase de mayor apertura, y si no hacemos bien esta fase en términos de cumplir con todas las recomendaciones de cuidado, distanciamiento, etc., etc., el riesgo es que vayamos a fases más restringidas. Pero fundamentalmente esto mirando la cuestión de cómo va el sistema sanitario, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una ocupación de camas de terapia intensiva bastante alta, hoy por hoy, en Mar del Plata. Escuchábamos recién al director de lo que es la unidad de terapia intensiva en el hospital intersonal, hablaba de esta preocupación también, me imagino que es el tema uno también en el ministerio, ¿no? El recurso humano, que también está viendo diezmada la atención debido a los contagios, casos estrechos, el aislamiento que también tienen que realizar. Sí, por supuesto. El personal de salud está haciendo un esfuerzo sobrehumano, están trabajando en condiciones de contacto, aunque tengan todos los equipos de protección personal, de una alta exposición, porque están permanentemente con pacientes muy, muy contagiantes, y muchos trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, camilleros, los que están en el área de limpieza, etc., no tienen un solo trabajo, dos, tres trabajos van de un centro de salud a otro, se contagian obviamente, con lo cual hay que aislarlos, trabajan permanentemente pensando en la posibilidad de un contagio, y ya tenemos, desgraciadamente, varios trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires, 57, 58, que han perdido la vida durante esta pandemia, eso también está permanentemente dentro de la mente de todos y todas, por más que se los trata de cuidar lo más posible, obviamente que es algo que pesa en el psiquismo, y sobre todo el esfuerzo físico de trabajar en estas condiciones de pandemia, en donde hay que ponerse y sacarse los trajes a veces hasta 14, 15, 30 veces por día, rotar pacientes 4 a 6 veces por día que están intubados, entre 4 y 6 personas según el peso del paciente, más toda la atención, es muy desgastante, es tremendamente desgastante, se nota una fatiga, por eso pedimos a la población que tenga en cuenta a todos aquellos que, por lo que están pasando, aquellos que eventualmente además los podemos necesitar en cualquier momento para que cuiden de cualquiera de nosotros y de nuestros familiares, cuidémoslos a ellos, pensemos en ellos, están haciendo un esfuerzo sobrehumano, no nos alcanzan las palabras de agradecimiento, yo recorro hospitales, centro de salud cotidianamente, hablo con ellos, sé del cansancio que tienen, por favor démosle una mano. ¿Hay que repensar el tema del pluriempleo en la salud después de la pandemia? Sí, en realidad después y antes de la pandemia, eso es uno de los temas, nosotros pertenecemos a un movimiento de pensamiento sanitario, de políticas sanitarias, tenemos una fundación, tenemos distintas comisiones a lo largo y a lo ancho del país, no solo a la provincia de Buenos Aires, y hace tiempo que planteamos la necesidad de una reestructuración global de nuestro sistema de salud en la Argentina, que bueno, va a llevar su tiempo, tiene sus bemoles, hay que vencer determinado tipo de intereses también, que a veces se han ido instalando durante el tiempo, pero básicamente una de las cosas que uno tiene que pensar es terminar con esta cuestión inhumana de que muchos trabajadores de la salud tengan que prácticamente trabajar 16 horas por día, yendo de un centro a otro, y en el caso de la pandemia, aumentando los casos, la posibilidad de contagio, claramente. En el caso de los hospitales de Mar del Plata, ministros son intersonales, no solo reciben a los pacientes de General Porredón, sino también de localidades vecinas. El recurso humano está hoy por hoy, si bien mencionábamos que se encuentra en estado crítico, por los casos que usted ya mencionaba, ¿hay quienes puedan reemplazarlos? ¿Está difícil conseguir personal de terapia intensiva porque todo el país está igual? Estamos, por supuesto, pensando, junto con el Ministerio de Salud de la Nación, alternativas para ir a hacer algún tipo de apoyo, pero nadie, ninguna provincia, está en condiciones de brindar personal de terapia intensiva para ir a otros lados, precisamente porque todo el país está en la misma situación. Entonces, todos están cortos de recursos. Lo dijimos cuando comenzamos, que una de las cuestiones críticas iban a ser el tema de los recursos humanos. Ustedes recordarán. Bueno, estamos intentando, hemos ampliado un montón, muchísimo, la capacidad operativa de los equipos a partir de la colaboración de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que ha hecho realmente una tarea magnífica y que nos está ayudando a conformar equipos más amplios bajo la dirección, por supuesto, de un intensivista de adultos, pero incorporando intensivistas pediátricos que tienen experiencia de trabajar con chicos por ahí de 16, 17 años. Entonces, pueden colaborar dentro de un equipo también, neumonólogos, kinesiólogos, que se suman al equipo para ayudar al terapista a poder atender una gran cantidad de pacientes que es superior en épocas de crisis a lo que sucede habitualmente. Se ha capacitado a mucha gente para esto. Se están buscando, de hecho, todos los residentes en medicina intensiva se han incorporado a trabajar, de nuevo, ¿no? Bajo la dirección de un profesional intensivista ya con su especialidad terminada. Se han buscado todas las alternativas, pero el recurso es finito y escaso para lo que necesita la pandemia. Ministro, Mar del Plata ha aprobado distintos protocolos para generar la reapertura de sectores económicos, pero lo cierto es que muchas veces, y sobre todo en las últimas semanas, se ha descontrolado lo que es la vía pública con la gente y hemos visto las postales en la costa. ¿Se puede depender exclusivamente de la responsabilidad individual? Nosotros, en general, apelamos a la responsabilidad individual y a la conciencia. Y así como uno ve esas imágenes, también yo debo reconocer que la gran mayoría de los habitantes de nuestra provincia han actuado y están actuando con responsabilidad. Apelamos, básicamente, vuelvo a decir, a los grupos, no hablo de los anticuarentenas, que por suerte son muy poquitos y, bueno, realmente no entendemos el porqué de eso, pero son pocos el porqué de esa posición extrema. Pero sí los sectores más jóvenes, que vuelvo a insistir, por ahí creen que están más inmunes, y en cierta manera están más inmunes a tener casos graves o moderados, aunque sí los hay. Pero bueno, yo sé que la fatiga, el cansancio, también hay que decir que hasta hace poco no teníamos un horizonte, uno no podía saber si íbamos a estar un año más, dos años más, dos años más con esto. Y ahora tenemos un horizonte cercano, relativamente cercano. Sabemos que vamos a contar con, no una, sino varias vacunas en un tiempo relativamente corto, vamos a poder terminar con esta pesadilla. Entonces también eso nos ayuda a tomar aire para seguir nadando, porque vemos que la costa ahora existe, está ahí. Bueno, que no se produzcan en estos pocos meses que quedan hasta ese momento, el fallecimiento de más personas, de personas que podemos salvar, que si realmente llegamos a ese momento no van a perder su vida por el coronavirus. ¿En la actual situación se puede pensar en la temporada de verano? Temporada de verano se puede pensar siempre, de hecho la estamos pensando, porque además el verano va a llegar, querramos o no querramos. Pero más allá de eso, yo quiero decirle que vamos a tener la mejor temporada de verano que podamos tener de acuerdo a lo que esté pasando en diciembre. Y hoy todavía es muy aventurado saber exactamente qué va a estar pasando en diciembre. Si distintas áreas gubernamentales están trabajando para tener la mejor temporada posible con la realidad que nos encontremos en ese momento. Con muchos protocolos seguramente, que habrá que cumplir, que habrá que hacer muy estricto, poniendo por ejemplo, personas que puedan acreditar que ya tuvieron la enfermedad y tienen anticuerpos, por ejemplo, podrían ingresar. En fin, trabajar una serie de hipótesis para diferentes escenarios. Si uno pudiera decir voy a tener la vacuna antes, bueno, estaríamos hablando de una temporada normal, exitosa, como la del año pasado probablemente, o mejor, porque hay mucha necesidad de mucha gente de salir ahora hacia la costa y hacia los lugares turísticos. Ahora, hoy es aventurado decir exactamente qué temporada de verano vamos a tener. ¿Va a haber temporada de verano? Sí, la mejor que podamos tener en el momento en donde haya que tomar estas decisiones. Bien. Ministro, gracias por la comunicación aquí con Telediario, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. El titular de la cartera sanitaria bonaerense, Daniel Goyan, bueno, hablando sobre esta fase 3 en general, por redón, y también el recurso humano, y lo que se viene que es esta temporada de verano, todavía no se puede hablar de protocolo como será Yamila. Lo cierto es que sí se está pensando, por ejemplo, en la reactivación del transporte.